Y Manfuna en Twitter se ve, así que tendremos que soltar fax Hoy, después de mucho tiempo, he puesto una cosa en Twitter random Y, en teoría, Manfunao, en teoría Ya, a ver, no me he fijado mucho en el perfil promedio de la gente que me ha criticado Porque me sube la polla Pero ahora lo vamos a mirar más o menos bien Buah, es que vamos a flipar, eh Yo creo que ya estamos preparados para darle a... Para darle al bamboneo, eh Si ponemos Fufi y nos metemos en más reciente Bueno, aquí hay gente que pone Fufi, claro, porque en inglés a lo mejor alguien tiene una mascota que se llama Fufi, ¿sabes? No lo sé No tengo apps porque como una guarra No porque esté gordo, estoy puto mamadísimo, putarracho, pues me la polla ¿Vale? Esta es mi cuenta Me la hice por los hajas, por tenerla, ¿sabes? Por tener el dominio guardado de Twitter Yo es que es una red social que no veo mucho La veré muy, pero que muy de vez en cuando Y no me agobio porque sé que hay mucha mierda Y si no es algo así interesante No hay nada importante Pues me da igual Me da igual y tampoco le doy mucho bombo Y pues siempre pongo alguna que otra tontería Pues yo que sé, esto Si algún día tengo los billetes como para comprar un equipo de fútbol Monto un Dream Team de culturistas De físico iremos bien Si nos falta ritmo sacaremos la playlist prohibida ¿Sabes? Pues pongo mis cositas Mis padreadas Viernes noches para descansar y recuperarte del esfuerzo de toda la semana No para salir a reguetonear Y Bueno, muchas gracias JoeyMG por echarte ese prime Bienvenido A Industria Fufi El guardado donde todos los sueños se cumplen Y desde hace dos semanas pues no ponía nada Pero tampoco pongo nada El 30 de marzo pues Un 10 son 6 créditos Un 5 son 6 créditos No vamos a Andorra Muy de vez en cuando No pongo cada día 20 tweets ¿Sabes? No es mi... Ah Y de normal pues Pues que sé este 182 63 91 59 Está bien ¿Sabes? Y hoy Veo esto de aquí 667 me gustas 153 retuits Y 77 mensajes Y me he quedado flipando No me lo he esperado para nada Y es una opinión que tengo yo Y que pensaba que mucha más gente Tenía Compartía Y que tío Pues pensaba lo mismo Pero bueno Que si piensas igual que yo Pues bien Y si no Pues también bien Y para eso está Twitter Si no te gusta lo que pongo Tienes los comentarios Para poner lo que a ti te apetezca Y También tendré yo los comentarios Para lo que a mi me apetezca Que en este caso sea Responderte Y exponerme mis cosas Tú lo que no puedes hacer De primeras Es hacer que todo el mundo piense como tú Yo pienso lo que pienso Y para eso están las redes sociales Y la libertad de expresión Para compartir Lo que yo Pienso Para eso está Twitter Pero Claro Hay gente que a eso le molesta Y hay gente que pues Como va a estar en desacuerdo Hay gente que te lo dice tan normal Y te dice Pues tío Yo no pienso lo mismo que tú Y ya está Y el dinero es suyo Pero hay gente Pues que como que se viene arriba Y te ataca Yo entiendo que mis formas De primeras No sean las más correctas Pero porque yo soy así Soy muy chocante Y muy directo Porque no me gusta perder el tiempo Con tonterías Y o te encanto O me odias a muerte Pero luego he cambiado gente Del me odias Y pasarlos al encanto Y desde el encanto al me odias Pero bueno Lo que hay Es cositas del trabajo A mi me la suda Me la suda completamente Tener haters O gente que no le gusta lo que hago Es más Si la gente a la que no le gusta lo que hago Es retrasada Me alegro Porque es el bando Al que no quiero gustar Yo no estoy aquí Para gustar a todo el mundo Que parece que este tema Parece mucho más serio De lo que lo estoy planteando Es una tontería Pero bueno Me gusta dejar las cosas claras Desde ya Y explicarlo claramente Yo tengo La mayoría de temas Así que hay de gym Y de fitness Y tal Pues tengo ya una opinión Hecha y derecha De algunos temas Que no descarto Que con el tiempo Me pueda cambiar Pero con lo que he vivido Y con lo que he visto Hay muchas cosas Pues que ya tengo una opinión Y está basada en hechos reales Por así decirlo Y no me importa compartirla Ni enseñarla Porque son cosas Que tío La gente muchas veces se calla No lo dice Pero lo piensa Y a mí pues me da igual decirlo Y en este caso El tweet que he puesto hoy Una cosa que he repetido Muchísimas veces Pero que nunca había repetido En Twitter Y madre de Dios Que contento estoy De haberlo hecho Es A los chicos de gym No nos gustan las chicas de gym Punto Súperalo ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy Un chico de gym Me gustaría Poder catalogarme así ¿Con qué me refiero esto? Persona que entrena Persona que se lo curra Que se fuerza ¿Vale? Yo aquí no estoy hablando Del típico Que va al gimnasio Dos meses antes del verano Para la playa Se pone fuertecito Como marcadito Tonificado Y se va a la playa Y yo eso no lo estoy nombrando Para esto Estoy ya Alguien que Tiene un estilo de vida Enfocado Al deporte A cuidarse A mejorar su físico Powerlifting Culturismo Cualquier deporte De gimnasio Centrar el rendimiento Ya que es como un poco Lifestyle No es Para cuidarme Ya es porque Quiero meterle chicha En el asador Y quiero mejorar Yo es lo que pino ¿Vale? Chico de gym Me refiero a eso No al típico Tonto el culo Que se mete un ciclito Dos meses antes de verano Para estar guay en la playa Y tiene un cuerpo de mierda Yo a esa gente No la menciono Y yo he dicho Los chicos de gym No nos gustan Las chicas de gym Súperalo Yo en mi caso No me gusta Una chica de gym Que te puede gustar alguna Sí Pero la idea No es buscar a una de estas De Ah Como yo voy al gym Tengo que estar con una chica de gym Porque Ah Perfect match No 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 puedes entender A hacer eso Porque tío Yo en mi caso Lo que pienso con esto Es que Vas a estar en un bucle En lo único que piensas En lo único que haces En lo único que hablas Es gimnasio 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 Que tu vida va a ser solo gimnasio Y va a ser una mierda Me explico Tú en el gimnasio Estás por el gimnasio Con los amigos Seguramente Si eres un chico de gym Y estás full time en el gym Tendrás amigos Que van al gym Y vas a estar hablando de gym Y solo te falta tener Una chica Un novio O una novia ¿Vale? Como lo que tú quieras Que también vaya al gimnasio ¿Para qué? Para estar encima Hablar del gimnasio Para que sea una friki De Ah es que no quiero comer esto Porque necesito tener un porcentaje de grasa Y luego tú le dices No es que Mañana tengo refit Y es que es un bucle Del que no sales Y yo por eso Muchas veces A todo el mundo Le incito Que si es full gimnasio ¿Vale? Como yo un poco O como podéis ser vosotros Tío Búscate a alguien Búscate de círculo Cuida mucho a la gente Que conoces Que te llevas Que es fuera del gym Porque te sacan un poco De la burbuja De lo que es estar todo el día Metido en el gimnasio En el gimnasio En el gimnasio Que está bien tener gente Que te tenga la burbuja En el gimnasio Porque eso va a hacer Que te empuje Y mejores Pero coño Si solo vas en el gym En el gym En el gym En el gym Lo limpia Bueno no gusta Y supéralo Y apréndelo Al igual que hay tías Que dicen Ah es que con bajitos No me gusta Que asco Ah es que ese es gordo No me gusta Es que ese tiene grano No me gusta Es que ese tiene la pizza corta No me gusta Pues tío Yo digo que a mí Las chicas de gym No me gustan Que entrenes y te cuides Está bien Porque se te queda el cuerpo guay Pero que seas ya Full time gym Y que estés En el punto de ya Mejorar 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 Y que lo tengas ya Como tan centro de tu vida Como a lo mejor Lo puedo tener yo Pues a mí no me gusta Habrá chavales Que si Los sims de mierda Que están en los tweets de aquí Lo son Vale Y son unos mojabragas Y por ti vamos Se arrodillan Y se dejan que les cagues encima Y lo van a hacer Y lo van a hacer Porque son así Pero a mí no me sale de los cojones Solo tener círculo De gimnasio 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 Y por eso también Cuido mucho a la gente que conozco Que no va al gimnasio Porque tío Me sacan de la burbuja Y a mí no me gusta estar full time en el gym Porque te pierden muchas cosas de la vida Está bien entrenar Está bien que te lo curres Está bien desconectar del gym Y yo cuando salgo del gym Lo último que busco Es estar hablando De que alguien me pregunte Oye tío Tú en la banca tío Qué mejor es ejercicio de pecho Pues hombre a ver Te respondo Hay gente de mi clase que me pregunta Y pues no me queda otra de responderles Pero tío Si ya estoy por ejemplo Que me pasa en la universidad En el sentado En las mesas del bar Y me viene el típico de clase Decirme Es que qué tengo que comer Para ganar músculo Qué ejercicios tengo que hacer Qué rutina tiene que hacer Y yo en plan Oye tío Estoy en la universidad Desconecta un poco Déjame en paz Estoy aquí Quiero desconectar el gym Ya tengo bastante Con las horas que me pego Que a lo mejor me pego Un treno de 4 horas O para encima estar fuera Y estar ahí Todo el rato hablando más Yo no lo aguanto ¿Vale? Os pongo en ese contexto Para que lo entendáis Y por eso lo digo ¿Vale? Y yo entiendo que Pues tío Hay chicos que les gustará Y hay chicas que no A mí no me gusta Y yo pongo que los chicos de gym Que yo conozco No les gustan Pero es eso tío Pues no sé A mí Se me tiene que decir Fufi ¿A ti cómo te gustan? Que hagan boli Por favor Que hagan boli O que entrenen mal Que por eso el otro día puse Lo del tiktok De la Marta Díaz Que dije Chavales Si entrenan así En la indicada ¿Por qué? Porque entrenan mal Se les quedará más o menos Buen cuerpo Pero no va a ser un cuerpo De alto rendimiento Y chavales Si os molesta Lo que os digo O jodéis O jodéis Son mis gustos No puedes Obligarme A que me guste algo Que no estoy dispuesto A aceptar Si no me gusta Que una chica Sea Full time power Ultra buena Ultra culturista Lo que tú quieras Si no me gusta No me puedes obligar Porque a ti te parezca bien No tengo por qué Ser chico gym Estar con chica gym No Yo quiero una tía normal Que se la sude el gimnasio Que no tenga nada que ver Obviamente que se cuide Sabes que esté buena Pero tío Que no quiero estar En el círculo del gym Obviamente Tiene que entender Que me voy a marcar En trenos largos Que voy a estar Días reventado Que días que no me apetece Hacer nada ¿Vale? Eso Pues está muy bien entenderlo Pero lo puedes llegar a entender Sin estar apuntado en un gimnasio Y por eso lo digo Que estoy hasta los cojones De que la gente Ah es que chaval Ah es que soy powerlifter Soy chica powerlifter Soy chica culturista Y ya Pues me tienen que querer Los chicos fitness Y pareja ideal Pues habrá algunos Que sí que les guste Y habrá otros Que no les guste Pues porque tío Al igual que te vienen Y a mí me han dicho Es que estás demasiado grande Estás demasiado fuerte Te has pasado Vale Me han dicho tías Y me dicen Venga Deo Pues no me gusta Pues al igual Hay tías que están ya demasiado Y a mí no me gusta Y a mí no me gusta Y que es masculinidad frágil Tú lo que eres es gilipollas Es que eres tonto de verdad ¿Por qué? Porque son mis gustos Y te he rechazado Hay muchas tías que Ah, no te gusta Que esté fuerte Masculinidad frágil Es tonta Ah, claro Es que tienes miedo Que me ponga más fuerte que tú Para empezar Ubícate Es que ni con toda la chuche del mundo Te vas a poner más fuerte que yo Es imposible Es imposible Porque soy un tío Y ya está No pasa nada Me da igual Que tires más que yo No me vas a gustar No me vas a gustar Ni va Voy a tirar 10 más kilos en banca Porque creo que no me gusta Acéptalo Y ya está Les jode Porque tío Un tío de gym Les ha hecho la puta cara No me gustas No me gustas Y a lo mejor Se dan cuenta De que más gente Por lo que acabo de decir yo Abre los ojos Y dicen Tío Pues es verdad Pues no me gustan Porque Prefiero tenerlas de amigas Que de pareja A mí no me gustan Yo si a una tía veo Que alguna te puede llegar a gustar ¿Sabes? Pero no te va a gustar Porque es de gym Te va a gustar por su personalidad Pero si ya ves Que tío Que si tanto gym Que si le da tan duro como tú La vez que lo des en los entrenos Pues la acabas teniendo más De amiga Que verla como Ah, me gusta La ves ya como un tío Como un colega tuyo De normal Y ya está No pasa nada Y no pasa nada Se acepta Y punto Lo que tío Lo que no puede hacer esta gente Es obligarme a mí A que Oh Si es que Que dice este Masculinidad Tiene tres opciones Negarlo Es decir No tiene ni idea Masculinidad frágil Asexual Decidme lo que queráis Decidme lo que queráis La gente sabe que tengo razón Y el tiempo siempre me da la razón Y diréis ¿Por qué has puesto esto esta mañana? Porque me ha salido un tiktok De una tía rubia Que está en mi insta Que le he puesto hoy Que me habéis etiquetado un tiktok De una que decía Eh Estoy empezando a pensar Que a los chicos de gym No les gustan las chicas de gym Pues hay tíos que no Acéptalo Típico de Ah Es que estoy aquí en el gym Y no me están mirando Porque hay muchas que Tío No todas eh Pero seguro que hay alguna Que otra Pues que Le gusta alguno de gym Y a lo mejor Se va pasando por delante Y quiere que le mire Porque tío Tengo amigas Y sé que para lo van ¿Vale? Y si te gusta algún tío Pues sueles pasar por delante Sueles pasar Y a ver si me mira No sé qué A ver si me habla Y a lo mejor Tú te piensas Que está buenísima Que oh Qué piernas tiene Qué músculo Qué fuerte está Y al tío se la suda Y no te mira Y que la culpa es del tío Al tío Pues a lo mejor no le gustas O tiene novia O vete tú a saber qué Así que deja de quejarte Y de poner el problema En el chaval Cuando el problema A lo mejor lo tienes tú Si no le gustas a ese Pues adelante Sigue buscando Y encontrarás a otro Que le gustes Por tu cuerpo O por tus gustos O lo que sea Pero chavales Tío Por favor Recapacidad Esto que estoy diciendo Es simplemente Exponer mis gustos No te puedes meter En la puta cárcel Por esto Esto es un poco de exageración Pero si tú explicas tus gustos Es que ¿Qué hay? ¿Qué hay de malo aquí? ¿En qué momento estoy dejando Estoy menospreciando a nadie? No estoy menospreciando a nadie No estoy metiéndome con nadie directamente Es simplemente una opinión que estoy dando Y un gusto que tengo A lo mejor Imaginaos Que pongo A los chicos de gym Nos gustan las que coleccionan sellos ¿Pero qué dices? Si están locas No sé qué Pues tío Yo qué sé Cada uno le gusta lo que le gusta Y es lo que he dicho antes Al igual que a lo mejor A vosotros ¿Vale? Porque yo qué sé Aquí Ahora mismo hay rabos aquí Hay chavales Algunos lo habrán rechazado Porque tiene que ganarse la cara La nariz muy larga Que eres bajito Que eres medio tonto Estás calvo Te habrán rechazado por cualquier Por mil cosas Y tú ahora mismo Por decir Es que a mí no me gustan Como este perfil No me gustan que sean así No me gustan que piensen esto No me gustan que hagan esto ¿Qué pasa? Podré decidir ¿No? ¿Qué pasa? Que me tengo que quedar con lo de Que respire opcional Pues no me sale de los cojones Ya sé que es un meme Y son risas Pero la gente a mí No me va a obligar A lo que yo pienso Y a mis gustos Punto Y si te sienta mal Que explique así los gustos ¿Vale? Y que lo que lo exponga Pues te aguantas Porque yo ya estoy empezando a pensar Que a la gente no le jode Lo que pienso Sino que tenga Y que empiece a tener Más repercusión Por decirlo Porque la gente A lo mejor Esto lo decía Porque yo soy igual Que hace tres meses Cuando a lo mejor No era tan conocido Y yo a lo mejor Ponía esta cosa Y como no me seguía Tanta gente Pues le daba igual Lo dejaban pasar por alto Y decían Pues bueno Pues tiene cierta razón Pero ahora como han visto Que tengo filón Que tengo visitas Que la gente Pues se está dando cuenta Que muchas cosas que digo Tienen razón Son Es que vamos Es que están locas Tío Y luego iremos a eso Se están dando cuenta Que tengo razón Pues tío Le jode Y venga A criticarle A video reaccionar En plan mal A no se que Y a ver que rasco Y ir rascando Si hacéis eso Es que de verdad Estoy yendo por el buen camino Pero me lo estoy dejando A huevo Me lo estáis dejando a huevo Otra cosa Vale No se si Bueno si Vale si vais al gimnasio O tenéis amigos Que van al gimnasio Muchas veces Pues se nos va la olla Estamos full locos Hay mucha gente Que se ha metido en el gym Por problemas A saber tú Que yo en mi caso Me metí al gimnasio Porque quería pegar más fuerte Porque quería pegar más fuerte En karate Ese fue mi motivo máximo Por apuntarme en el gym Y no me apunté ni yo Fue porque mi familia Decidió apuntarse Y entraba yo en el pack familiar Vale Ese es mi motivo Pero hay gente Que se meta al gym Porque la dejó a la novia Hay gente Que se meta al gym Porque tiene problemas De autoestima Hay mucha gente Hay mucha gente El mayor porcentaje De gente que se apunta al gym Es por algún problema Que tiene Y que quiere acabar Encontrando la solución Ahí Y en tías Es lo mismo Y yo Que os queréis que os diga Yo tengo la vida Ya no resuelta Ojalá vale Ojalá irme a Andorra Pero estoy muy ocupado Con mi mierda De que ahora stream Que si vídeo Uni Que si entrenar No se que vale Yo ya tengo muchos problemas Y tengo el tiempo muy ocupado Para que encima Estar aguantando a una Que ya tenga problemas Que yo no tengo que ser aquí El arreglador de problemas Y una pareja tampoco No os creáis aquí De ah Es que tengo que cambiar a la gente Tengo que curarles Es que si tiene un problema De autoestima Se lo tengo que curar Pues no me apetece Si vosotros queréis ser una ONG Y queréis curar Por ciertas carencias Que tienen otros Pues hacedlo Pero yo no lo voy a hacer Y muchas chicas de gym Porque hablan con ellas Se les ve Y conozco cosas No me gusta como son Ni de que palo van Y a mi dices No, pero es que yo conozco Una amiga que no es así Vale, si Habrá alguna que sí Pero todas se les va la olla Se les va Ah, se me va a traer encima Me da igual Esto es Mi opinión Y es lo que yo pienso Y si a mi El prototipo de gym Ya No estoy hablando Luego lo recalcare No estoy hablando De la típica que va a entrenar al gym Dos meses antes del verano Y se va Eso No estoy hablando Estoy hablando de Una gym rat Vale No quiero que sea aquí Despectivo Pero El adjetivo correcto Vale, incluso para mi Yo soy un puto gym rat No me salto ni un entreno Hago la dieta lo mejor que puedo siempre Entonces Es eso tío A mi No me gusta No me gusta Y el prototipo y el prototipo Es que te cogen Es que te cogen Y lo van enseñando Mira 102 Ahora veremos Y 677 me gustas Bueno Los que dan Lo que he dado corazón Es gente Pues que he visto Que ha puesto Y pues Le ha parecido guay Mi idea Y Pues no sé He dicho tío Te lo doy por apoyarme ¿Sabes? Eh No te das claro Comer de 100 kilos en squad Ni me levanto la silla A ver Que también hay gente Que le gustarán Chicas de Jimmy Que están muy fuertes Y toda la pesca A mi no Pero si te gusta a ti Yo lo respeto Pero yo he dicho Lo que a mi me apetece El día del padre ya pasó Si 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 Hay gente aquí Me gusta porque La gente de Twitter Por lo menos los que te apoyan Son muy como en TikTok Que tienen comentarios Muy ingeniosos Y me gustan Así que bueno Cierto El día del padre Sacada pero no coincido Y a este le he dado A este le he dado me gusta Porque tío Lo ha puesto así Lo ha puesto bien No me ha puesto Fufi el gilipollas Me lo ha puesto así Y le doy un me gusta tío Le he dado un me gusta Porque me Me ha aparecido Una persona Pues que lo dice correctamente Y yo No voy a obligar Porque lo que yo no hago Y lo que yo no quiero hacer Es convertirme en esta gente Y es obligar A los que me están viendo A que piensen como yo Yo he puesto esto Pero aquí no he puesto A todos los tíos Que le gusten las Tete Gym Son gilipollas Y no tenéis ni idea de gusto Sois unos pringados Aquí no lo he puesto He puesto esto Punto Y supéralo Porque sé Que hay gente Que no lo supera Y que ah es que Hago peso muerto Me tenéis que querer Pues no Hay gente que no le gusta Y si ya hay cierto sector De gym De chicos Que no le gustas Imagínate a la gente Que no entrena Le vas a gustar menos aún Punto Pero es que este deporte Lo haces por ti Porque te gusta Tú a Ronnie Coleman Se lo enseñas A cualquier tía normal A la galletana de turro Y te va a decir Que puto asco me da Ese tío Con esas venas en las piernas Y no pasa nada Que le voy a decir a la tía No es que te diría que gustar Ronnie Coleman Pues obviamente No te va a gustar Ronnie Coleman Es que estás enfermo Es un culturista Que tiene un montón de músculo Y ya está A los que nos gusta Eso lo apreciamos Me gusta Pero no me liaría Y ya está Y ya está No le vas a obligar Y aquí igual Tú Si el deporte este Lo haces para ti Porque te gusta ponerte grande Te gusta ponerte fuerte Pues tío Gózatelo tú Pero ten en cuenta Que hay gente Que no le va a gustar Igual que mi punto Y mi físico Hay gente que no le gusta Que dice que me he pasado Que dice que me he pasado Y solo llevo 4 años entrenando Espérate que lleve 15 Cabrón Que hay gente que me va a decir Que no Pero como esto lo hago por mí Y porque me gusta Pues se acepta Y punto Y si yo quisiera Hacer esto Para gustar a los demás Me hubiese metido A hacer calistenia Que si te queda un cuerpo bonito Que yo siempre digo Que lo bueno de la calistenia Es que si quieres ligar Es el mejor deporte Porque si te queda el cuerpo Que a todo el mundo le gusta Y ya está Y ya está Y haces eso Pero si te metes en el power O te metes en el culturismo Y encima le das a full Prepárate para las consecuencias De no gustar a todo el mundo No le vas a gustar a todo el mundo Y incluso la gente Que hace tu deporte Hasta puede llegar a no gustarle Y ya está Y ya está Lo de la calistenia Es una calentada Que lo he dicho Porque es verdad Si te queda un cuerpo así Más o menos Que a todo el mundo le gusta Toda una chavala que es random Le enseñas el cuerpo De un cara histérico Y te va a decir Ah que mono Jaja me gusta Porque está marcadito Y no está enorme Pero yo por ejemplo Tengo unos brazos ya Unos hombros Una espalda Que tío Como no empieces a encontrar La belleza en los músculos Hay gente que no le va a gustar Y yo lo que no voy a hacer Es obligar a las cayetanitas A las de turno Que no le gusta A un tío grande A decirle No es que La nueva moda La nueva belleza Soy yo Open Soy open Me pongo un tanga para posar No le voy a obligar a la gente Y ya está A ver si estos que ponen estas cosas Consiguen ligar algo A ver Es que esto no tiene ni un me gusta No tiene nada Creo que a nadie le importa Bueno También tengo que dar las gracias Porque si a día de hoy Tengo la visión La repercusión que tengo Es por todos los haters Que me han estado dando bola Que me han estado dando voz Y sin vosotros esto No sería posible Y muchas gracias a vosotros Hay gente que de verdad Le gusta lo que hago Que me ha conocido Por vuestra culpa Así que gracias Así que no tengo No tengo nada De que quejarme de los haters Me han hecho todo el marketing Gratis Y esta gente que se enfada Y que de verdad Les ha jodido lo que he dicho Lo primero que ha hecho Es mandárselo a sus amigos Que lo vean Y darme más visitas Darme más exposición Y hacerme rico Al fin y al cabo Yo me perdí algo El por qué le tienen asco A los powerlifters A las powerlifters Le respondo Asco no Porque no es asco Son gustos Y saber elegir bien Simplemente Elegante Corto Ah vale Ahora ya me cuadra todo Muchas veces de fufi Faltará contexto Y ya está A este se lo he visto Le he respondido Y ya está Porque tío Yo en ningún momento Me quiero meter con la gente Ni les quiero hacer sentir de menos Porque les gusta una cosa Simplemente digo Lo que a mí no me gusta Y ya está Y ya está Y no es por sentirme superior Aquí el que diréis Buah fufi Pero es que Te gusta que no entrene Para sentirte tú más fuerte Sentirte tú superior Te da miedo que se ponga más fuerte que tú Ya lo he dicho antes Vale Es imposible que se ponga más fuerte que yo A no ser que sea la campeona de Mister Olimpia Pero ni con todas las farmacias del mundo Está más fuerte que yo A nivel relativo De si compras a mi mujer Pues hombre ahí sí Pero a nivel global y general No vas a estar más fuerte que yo Súperalo Fufi me mandando a callar Padreada Voy al gym Y al físico de las chicas Que entrenan me gusta Y aquí le digo yo Y la personalidad Porque si solo te gusta el físico A mí el físico no me gusta Pero puede que haya alguna que entrene Que me acabe gustando la personalidad Y pues bueno ahí sí Pero si tú de primeras Lo que piensas es Soy chico gym Tengo que estar con chica gym Me da suda la polla como sea Solo que los dos entrenemos Tienes un problema Tienes un problema Porque te estás dejando la personalidad Y es al fin y al cabo Lo que importa a la persona Y que te sirve Que vaya también al gym Si luego te trata mal O no tiene nada que ver con ella ¿Sabes? Me dice Pues ya depende de cada uno Pero suele ser gente Con disciplina, dedicación Y pasión por lo que hacen Eso sí Pero también Si estás a cierto nivel Te conlleva cierta obsesión Porque si tú quieres algo Te tienes que esforzar Y llevarte a cierto punto de obsesión En el que sacrifiques Cosas secundarias Por obtener el objetivo principal A las chicas del gym Tampoco les gustas tú Foto de espaldas Y con paisaje Hay mucho sim Claro que hay sim Pues si están hechos polvo Pues cualquier cosa Si es que mi discurso Va a hacer que muchas parejas Se conozcan Porque Ah tú conoces al Fufi Sí que cabrón Buah a mi me cae mal Vamos a casarnos O sea vosotros pensáis que Gasto tiempo en pensar esto Ahora cogeré la secundaria Y les voy a insultar todos Con la de Cacibipi No te jode Que vaya Yo me iré a dormir Tope de contento Habiendo ganado No sé cuántos followers Por la puta cara Con este tweet de mierda Porque vosotros ¿Cuánto creéis que tarda en poner eso? Ni 30 segundos Pues si Os pensáis que he levantado Esta mañana Sabiendo lo que iba a poner Pues no Yo cada día estoy Con más seguidores Con más gente No quiero decirlo así Porque parezco un chulo Pero ganando más dinero Haciéndome más famoso Y esta gente Se va a tener que comer los mocos Viéndome Y ya está Y ya está No lo entienden No lo entienden Pero es que me están haciendo así 7, 8 On the beat No lo entienden No lo entienden Gracias.